Y vamos a escuchar el mensaje de nuestra diputada Rocío Díaz Montoya. Fuerte el aplauso para recibirla. Buenos días. Primero que nada, quiero decirles que me da mucho gusto regresar a mi municipio y que valoro mucho lo que hay en el campo. Dicen que cuando sales a otros municipios, pensamos que todo es como teca. Y quiero decirles que no existe un municipio como el que tenemos por lo menos en todo el exterior recorrido donde tengamos agua todos los días, donde tengamos unas áreas tan dignas como este campo. Por eso, muchas gracias por recibirme nuevamente aquí en Santa María. Saludo primero que nada a quien viene en representación del presidente municipal, al maestro Rolando. Las desgracias se vio robando un aplauso, un excelente de alguien al niño, un hombre muy trabajador y de aquí. ¿Qué decir del grupo Peña Fiel? Gracias porque creyeron en este campo. Porque vinieron a entregar empleos, si no me equivoco, 500 empleos vinieron a entregar a este municipio. Por eso, un aplauso también para Peña Fiel. A la directora de Economía también, mi reconocimiento, Rocio, una mujer muy entregada, trabajadora. A los señores regidores, gracias también porque ustedes son parte fundamental. A las autoridades, al que está hoy dirigiendo también el sistema del agua, a los deportistas. Decirles que esto se dice fácil, pero que el presidente municipal, don Rafael Ramos, esté apoyando con 3 millones de pesos, va a apoyar, así dice un C, para entregar hoy medio millón de pesos. Aprovechen esta oportunidad, estas áreas, que son tan dignas para ustedes y sus hijos. En el área, como ahorita estamos viendo que el agua sale, hay lugares donde llega el agua cada 40 días, ¿eh? Y aquí que las tengan con esa dignidad, yo creo que habla del buen gobierno. Y de un gobierno de continuidad, porque quien se fue elegido que fue, también el señor Aarón Rubina Bedoya, es lo que ha hecho. Hay gobiernos de continuidad, PSL y PSL, gobiernos donde hoy tenemos agua, donde hoy tenemos alumbrado público y también donde se vive continuidad. Por eso una pausa para los dos. Y qué bueno, Omar también, quien es el representante municipal, no te veo, ¿dónde estás? Quien es el representante municipal, Omar Romero Navarrete, quien ha designado hoy el presidente que es que es Piedra. La gente nos necesita, la gente, la necesidad está en la calle. Creo que cuando tuve la oportunidad de ser la alcaldesa, saben que Piedra es como sabemos hacer muchas cosas. Aquí es donde puedes escuchar qué necesita la gente y la responsabilidad de los representantes municipales es eso. Saber qué está pasando en cada comunidad para atenderlos como ustedes deben ser. Muchas gracias y me da mucho gusto regresar a Tepapa. Gracias. Gracias. Muchas gracias a la diputada, el día de hoy que nos acompaña, que el día de hoy va aquí a sembrar también su árbol en Zumbilla. Y agradecemos mucho su presencia.